Las tarjetas que repartió el presidente Luis Abinader, lejos de representar un acceso de la gente a la bancarización, podría resultar ser todo lo contrario y a través de un análisis te lo explicamos a continuación. Hay un mensaje que la primera dama Raquel Arbaje le está dando a otra ex primera dama que es Margarita Cedeño, pero parece ser que Margarita no escucha. Margarita Cedeño Porque sé que en algún momento lo vas a hacer de tanto observar nuestros contenidos como habitual en la plataforma. En cualquier momento estamos en los 100 mil, esperamos que te unas antes para que seas parte de nuestra celebración. Atención, www.controlandoelegido.com José La Luz comentaba hace unos días el tema de que las tarjetas, los pagos electrónicos como ayuda solidaria que se le iba a hacer a cientos de miles dominicanos, que me corrijo porque creo que no es un pago porque no se corresponde con un trabajo, sino un depósito de dinero en una cuenta que se manifiesta a través de un plástico, de una tarjeta de débito. Y José celebraba y lamentaba al mismo tiempo que su gobierno, es decir, el del PLD, no tomó una iniciativa en esa línea que era enteramente acertada para respetar el marco de la dignidad de las personas. Además de que en términos prácticas y socioeconómicos, tener esta tarjeta le daba un acceso a la bancarización a miles de dominicanos. Esto es cierto en teoría, más no en la práctica. Y es aquí donde entro con el análisis. Atención incluso al mismo presidente Luis Abinader, que infiero que como en su momento lo hicieron Leonel y Danilo, cuando tenían, por así decir, ese buen ímpetu, porque uno no puede pensar que ningún presidente, aún así sea Trujillo, cuando hace una acción social, lo hace de mala fe o de mala gana. Vender que estas tarjetas es un acceso a la bancarización de miles de dominicanos que están en el umbral de la pobreza es sencillamente hacerse una de aquellas a nivel mental en grado sumo, porque conociendo cómo funciona la banca de República Dominicana, tenemos que llegar a la conclusión de que simplemente a nuestra banca no le interesa, por así decir, trabajar con ese blanco de público. No lo digo por la gente en sí, porque caramba, tenemos distintos estratos socioeconómicos, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo. Lo que estoy planteando es que conociendo uno el sesgo discriminatorio de la banca dominicana, ese tema de esa entrega de tarjeta y el hecho de que los datos personales de esas personas figuren en los sistemas de transferencias de esos bancos de República Dominicana, donde quiera que figure, ya sea Banreservas o cualquier otro, va a servir, oiga, ¿para qué? Para todo lo contrario, para que en vez de que esas personas tengan acceso a la banca, se les niegue el mismo. Oigan lo que acabo de decir, olvídense de que esas tarjetas van a servir para bancarizar a miles de dominicanos que lamentablemente se encuentran en ese denominado umbral de la pobreza. El espíritu cero riesgo, el espíritu, digamos, clasista, si cabe, ¿no?, de la banca dominicana, lo que va a hacer es tomar esos datos para sindicar a esos individuos o personas en un renglón de gente por debajo de ese umbral y que, por lo tanto, no merece tener ningún otro producto bancario. Por lo tanto, tenemos que decir que es un sofisma, un desconocimiento de la realidad socioeconómica de República Dominicana al más alto nivel creer que a nuestra banca le interesa trabajar con cientos de miles de personas pobres. No es así. Nuestra banca, guiada por ese espíritu del cero riesgo, lo que está buscando es gente de clase media, gente de clase media alta y clase alta, desde luego, a la que brindarle sus productos en el entendido de que esa gente representa el más mínimo riesgo de morosidad, de falta de pago, etcétera, etcétera. No en vano, en otras ocasiones he dicho que el pecado del capitalismo de República Dominicana, si es que podemos tener capitalismo, es pretender ganar dinero sin asumir riesgo alguno. Cuando la base moral y ética del capitalismo es precisamente la disponibilidad para usted asumir riesgo, en el momento que usted está dispuesto a emprender una acción en un contexto capitalista, asumiendo un riesgo, usted queda convalidado moralmente para ganar hasta el último centavo que se desprende de esa acción suya. Pero nuestra banca, nuestra banca no quiere asumir riesgos, señores. Se lo estoy diciendo hoy, esos datos, cada uno de esos nombres que figura en esos plásticos, en esas tarjetas, no va a ser más que ir a dar a una base de datos de personas indignas de recibir el más mínimo tratamiento bancario. Por lo tanto, esas tarjetas van a condenar a todos esos dominicanos a no ser considerados para recibir una tarjeta de crédito, un microcrédito, o comprar un artículo, un electrodoméstico a plazo fijo, qué sé yo, nada de eso. Ese va a ser un instrumento para condenar a todos esos dominicanos a que no reciban el más mínimo tratamiento bancario sobre la base del pecado social de ser pobre. Y para llegar a esa conclusión, lo único que tenemos que hacer es conocer cuál es el espíritu, cuál es el etos, cuál es la, digamos, la construcción ontológica de la banca dominicana vista como un ser socialmente vivo y autodeterminante. Yo recuerdo, oigan esto, ustedes quieren saber cómo se maneja la banca y ese afán de no querer correr riesgo. Yo recuerdo que aquí había un tiempo, por allá, por los 2000, en donde el resto de la banca solamente se fijaba en los buenos clientes que tenía el Banco Popular y se proponían ir tras esos clientes. Oigan bien, el resto de la banca, en áreas de no correr riesgos, a sabiéndose que el Banco Popular en aquel entonces tenía el mejor filtro posible de clientes, lo único que hacía era tratar, o se dedicaba, a tratar de conquistar a los clientes del Banco Popular, porque ese banco tenía un know-how para determinar cuál podía ser el cliente con la mejor capacidad de pago, en vez de asumir ellos de antemano su know-how, ¿no?, de investigar en el mercado y crear su propio nicho de cliente. No ningún banco, no. Todo el mundo se propuso quitarle los clientes al Banco Popular porque tenía el mejor filtro. Inmediatamente usted se convertía en un cliente VIP del Popular, pues así mismo por ahí comenzaban a llegarle propuestas de todos los bancos del sistema dominicano. Y ese tipo de cosas solo ocurren en un sistema donde existe una banca que no quiere asumir riesgos. Y esa misma realidad de no querer asumir riesgos es lo que va a hacer que toda esa gente que está con esa tarjetita que le dio el gobierno sea condenada a no bancarizarse. José Laluz no ha analizado ese aspecto de esta realidad y se ha ido con el amague y ha concluido, lamentablemente, que esa tarjeta representa un acceso a la bancarización cuando hemos explicado que es simplemente o que será simplemente todo lo contrario. Nos mantenemos en pie con la colocación de anuncios de YouTube. Ahora bien, ha llegado a un punto en el cual la plataforma necesita seguir creciendo. Más de 600 capítulos después tenemos que o queremos más bien seguir contratando más personal, mejores equipos, también software. Todas esas ediciones que ustedes ven se hacen con software de paga. Nada de estar perdiendo tiempo descargando cosas gratis en Internet que lo único que hacen es, honestamente, consumir mucho tiempo de horas de trabajo. Por eso hemos decidido habilitar el Patreon como una forma en la que todo aquel que quiera que la plataforma impolíticamente correcta perdure en el tiempo y que mejore su contenido, haga su aporte. Puede hacerlo ahora mismo con el monto que quiera y cuando quiera accediendo directamente a ese link que está viendo en la parte superior de su pantalla. www.patreon.com Backslash impolíticamente. Ahí puedes acceder y hacer el aporte desde un dólar. Con esto es más que suficiente para que nosotros tengamos, por así decir, los recursos para seguir en pie, pero sobre todo mejorando nuestros contenidos. Parece ser que Margarita Cedeño no se ha percatado, no ha caído en cuenta de que el accionar de Raquel Arbaje la está comprometiendo políticamente a futuro. Margarita, con su derecho, tal lo cual lo tenemos usted y yo, está aspirando a algo a lo grande, ya sea en el PLD o no sé, porque dudo mucho que Danilo Medina le dé paso a Margarita, pero amén, uno nunca sabe, ¿no? Pero Raquel Arbaje se está pintando como una primera dama que, digamos, hace ayuda social o es, por así decir, activista social, no en función de, digamos, de protestas, sino en torno a las ayudas sociales. Pero la impronta que está dejando Raquel Arbaje es la de una mujer que está haciendo eso sin apetencias políticas. Y en el momento que en la percepción colectiva se instaura ese marco, se afecta directamente a Margarita, porque muchos con su razón van a asumir que lo que Margarita hizo en aquel entonces cuando tenía recursos del Estado en sus manos, era básicamente un asunto, era para capitalizarse políticamente con la adquiescencia o no de su esposo, qué sé yo, el doctor Leonel Fernández Reina. O sea, que no necesariamente esas ayudas de Margarita eran, se podría decir, un asunto que ella hacía de corazón, sino con su segunda, como dicen en las calles, de que Margarita quería proyectarse políticamente y estaba usando eso de trampolín. Pero en el momento que usted compara eso con lo de Raquel Arbaje, entonces inmediatamente, en términos políticos, la figura de Margarita Sedeño queda a deber. En la medida que crece aún más la percepción de una primera dama que hace una labor de asistencia social sin procurar al mismo tiempo un beneficio político de eso, se lacera la imagen de Margarita Sedeño. Oigan que lo estoy diciendo a este segundo. Eso que está haciendo Raquel Arbaje está afectando y va a comprometer políticamente el proyecto de Margarita Sedeño. Pero ahí también tenemos que meter el elemento emocional. Yo no recuerdo una foto de Margarita en la que ella mirara tan encarameladamente a su esposo como en la que vimos recientemente en la cual Raquel Arbaje miraba a su esposo Luis Abinader. Metan eso también en la ecuación. ¡Gracias!